muy buenas a todos saludos qué tal estáis otro amigo zeus y hoy pues os quiero traer algunos momentos de gta 5 en algunas misiones que andaba haciendo por ahí y bueno espero que os guste que os divierta no es mi mejor conducción ni nada pero bueno espero que que sea algo divertido ir a por drogas y dinero con la ayuda de éste este curma que tan tan preciada ayuda nos presta salvándonos el culo en más de una ocasión así que nada lo dicho espero que os guste y nos vemos otro día ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.